Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videotutorial de ¿A qué saben las nubes Photography? Soy Sonia y hoy vamos a ver las claves para crear una fotografía Moody, lo que en inglés se llama Moody. Yo diría que la fotografía culinaria Moody es un tipo de fotografía con un ambiente algo íntimo, para mí creo que eso es lo más importante, y una luz un pelín dramática, por supuesto sin llegar al claro oscuro. Pero, en un segundito, vemos cuáles son las principales claves para que podáis conseguirlo sin demasiado esfuerzo. Bueno, hoy como veis el día está bastante nublado, y aquí en mi estudio tengo solamente esta ventana, por eso tengo este reflector que veréis blanco pegado a mí para ver si me da un poquito más de luz. Tengo que, para que veáis bien el tipo de iluminación que voy a conseguir, tengo que grabar el videotutorial con la luz natural de la que dispongo, por eso seguramente veréis el vídeo algo oscuro, pero así por lo menos podéis ver qué tipo de luz estoy consiguiendo en mi escenario, en el set que he montado. Y en estos días, la verdad, es que a mí me encanta hacer este tipo de fotografías, porque en la fotografía culinaria o de still life, con un ambiente más moody, más íntimo, más dramático, no vamos a llegar ni mucho menos a esas sombras tan oscurísimas, a esos negros del claro oscuro y unas zonas de luz, sino que vamos a tener una iluminación contrastada, que como hacíamos en el videotutorial de las claves para un esquema de iluminación de claro oscuro, os dejo aquí el enlace, ¡uy, que me cargo la rama! Pues tenemos que dirigir también la luz, pero en este caso vamos a hacerlo de una manera algo diferente. Quería deciros también, aunque es mi opinión, por supuesto, que para mí en fotografía culinaria no es lo mismo una fotografía de claro oscuro, con ese gran contraste lumínico, que una fotografía móvil. Es diferente, por eso, en mi opinión, las claves son diferentes. Además de esa luz con sombras suaves, pero marcadas, yo os aconsejaría también en este tipo de fotografía que utilizaseis, como veis ahora mismo, que yo he hecho un esquema de luz trasero-lateral. Y además con este sujeto, que son unas madeleines de chocolate, me va a venir fenomenal, por una razón, porque necesito textura, que me lo va a dar la dirección algo lateral de mi luz, y también que se separen los volúmenes, y eso de cada una de las madeleines, por supuesto. Y eso me va a ayudar también la luz trasera, aparte de que es una luz preciosa para fotografía culinaria. Es una luz muy bonita. Luego vamos a ver, poquito a poco, cómo cambia la luz, porque hoy no voy a trabajar con reflectores negros como lo hacía el otro día en el claro oscuro, ni con barreras negras. Por supuesto, este reflector blanco se va a ir de aquí, ¿eh? Es de momento para que me veáis mejor. Sino que voy a trabajar con la persiana para hacer la fuente de luz principal, que es mi ventana, todavía más pequeña. Y otra de las razones para este tipo de iluminación trasero-lateral es que las sombras oblicuas quedan muy bonitas. Y yo quiero conseguir, en este caso, un ambiente romántico, primaveral, pero sobre todo muy romántico, por eso he puesto tantas florecillas aquí, que es una cosa exageradísima, las manténs de chocolate como para una merienda. Ese es el ambiente que yo quiero conseguir. Es lo que os decía, que para mí la fotografía Moody transmite, más que a lo mejor la fuerza que puede tener un claro oscuro, o una fotografía clara y luminosa con un montón de luz, este tipo de fotografías transmite una emoción, una sensación, un ambiente muy determinado. Y sí que, en este caso, vamos a poder jugar muchísimo con efectos de color en la edición. Ya sabéis que dentro de poco va a salir el curso de edición por diferentes estilos de fotografía y esta es una de las fotografías que vamos a editar precisamente para que veamos cómo podemos editar ese estilo Moody. Otra de las cosas en las que se diferencia para mí de una fotografía de claro oscuro es que, como veis, aquí se queden utilizados superficies, a lo mejor, bueno, esta madera es oscura, esta madera la he pintado yo, bueno, el fondo también lo he pintado yo, pero un fondo gris, plato, y esto, por cierto, es un plato encima de un bol dado la vuelta. Pues esto es blanco, con flores blancas, un trapo rosita más clarito, en fin, podemos utilizar otro tipo de complementos, a lo mejor no tan oscuros como en la fotografía de claro oscuro. Como veis ahora mismo, tengo mi escenario bastante pegado a la fuente de luz y todavía lo hubiera pegado más, pero como tengo el portafondos en un pie, no me llega más allá. Y bueno, he tenido que hacerlo así, no pasa nada. Y por otra parte también os diría que en este tipo de fotografía, según os guste un poquito más luminosa o un poquito más oscura, mi consejo es que utilicéis, o bien disparéis en manual, o bien en apertura de diafragma y subexpongáis un pelín la exposición. Medid bien las luces, que no se os quemen, porque aquí vamos a tener, como os digo, por ejemplo, y encima, al lado de la luz, un trapo claro, flores blancas, cuidado con esas luces que no se quemen, y luego subexponer un poquito si lo que os gusta es un tipo de fotografía algo más oscura. Bueno, pues nada más. Voy a quitar ahora ya este reflector para que no nos moleste y vamos a empezar a hacer los primeros disparos. Vamos a empezar ya con la parte práctica y os voy a contar que hoy no vais a poder ver la cámara. Sí que vais a ver lo que, cuando yo vaya disparando, vais a ver la imagen de lo que he conseguido. Pero la cámara es que está bastante alejada hoy porque estoy utilizando un objetivo de 60 milímetros que me gusta mucho y lo utilizo todo lo que puedo. Pero este lo tengo que echar más atrás. Estoy intentando conseguir esas sombras algo oblicuas, que quedan muy bonitas, y sombras marcadas. Vamos a disparar primero para ver qué es lo que conseguimos con la persiana hasta arriba. Y además, voy a ponerme aquí un segundito, puede ser que no me pegáis ya. Voy a echar un poquito esta cortina que tengo aquí para que no es como si pusiera una barrera negra porque esta cortina deja pasar un poquito la luz. Pero sí que voy a conseguir un fondo algo más oscuro, que le llegue menos luz. Y, como veis, la luz está entrando y cae directamente en las mandelens. Un segundito que lo vea desde aquí. Vale, perfecto, porque en el plano delanteo tenemos luz, aquí también tengo luz. Pero bueno, luego voy a jugar con la... Uy, perdón, que no sé si me veis. Luego voy a ir bajando y subiendo la persiana para ver qué obtengo. Voy a hacer el primer disparo, como os he contado, de lo que veo. No tengo nada de... Estoy disparando en apertura. Seguro que no me da nada la luz así. Estoy disparando en prioridad apertura de diafragma y no tengo nada de compensación de la exposición. Está en cero. Voy a hacer la primera foto. La vais a ver ahora. Y esta es la primera imagen. Mirad, ahora mismo lo que yo estoy viendo en el LCD es que toda esa zona inferior en la que está el trapo, más cerca de la luz y esas flores, zonas pequeñitas, son pequeñitas, pero se me están quemando. Así que voy a acudir a la compensación de la exposición y la voy a poner en menos. 0.7, creo que la he puesto. Y disparo de nuevo. Bien, perfecto. Ahora, como veis, tengo alguna zona, un poquito os la señalaré, pero un poquito con luces más altas, no demasiado. Lo que pasa es que me gustaría que la iluminación fuese todavía más dramática. Os voy a enseñar qué es lo que sucede cuando voy bajando la persiana. Fijaos ahora lo que va a seguir sucediendo, sobre todo en esta zona, en estas sombras, cuando voy bajando la persiana de la ventana del estudio. Mirad lo que vamos consiguiendo las sombras. Cada vez se van haciendo más largas y más oscuras. Por lo tanto, voy a empezar a bajar la persiana y mirad cómo la iluminación es aún más contrastada. Eso sí, puede ser que esté perdiendo algo de luz en la zona de las Madlens. Así que voy a abrir esto y voy a hacer mi siguiente disparo. Todavía voy a bajar algo más la persiana y para acentuar la luz en esta zona de las Madlens voy a echar la otra cortina y que la luz que llega lleve justo a las Madlens y aquí se esconda un poquito. Uy, ya lo estoy viendo en el LCD que me gusta bastante. Voy a echar también más esta cortina o incluso voy a bajar algo más porque la quiero todavía más contrastada. Eso, en vez de echar la cortina vamos a dejar que llegue más luz a las Madlens también por la parte de detrás y no sé, no sé no sé lo que me estáis viendo porque yo me muevo por aquí y a lo mejor me veis un codo, un brazo yo qué sé, pero bueno, yo sigo hablando. Vamos a hacer el siguiente disparo. Todavía tengo, me gustan más las sombras algo más marcadas pero todavía tengo una zona de luces altas en las flores y el trapo así que voy a subexponer todavía algo más y tengo el control de compensación de la exposición en menos uno. Vale, perfecto. Yo creo que con esta foto ya podemos llevárnosla a edición. Por supuesto, os aconsejo que bajéis y subáis la persiana para hacer diferentes disparos con diferentes aperturas de la persiana y por lo tanto que la fuente de luz sea más o menos pequeña. Si queréis, también podéis utilizar un reflector negro del otro lado en mi caso no me ha parecido necesario o bien un reflector blanco ya queráis que las sombras sean más marcadas, más negras, más oscuras o bien abrir un poquito esas sombras. Y por supuesto, no siempre vamos a tener que tener el reflector blanco pegado a la composición. También podemos alejarlo un poco para rellenar algo las sombras pero que sigan existiendo. Yo creo que eso es importante en este tipo de fotografía. Bueno, y nada más. Dentro de poco va a salir el curso ya de edición así que si queréis ver cuáles son las claves para editar todo este tipo de fotografías y que os queden preciosas pues nos veremos en el curso. Dentro de poco anuncio cuándo se abre para inscripción. Supongo que en dos semanas más o menos. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo. Adiós.